buenos días mis chicos del grado séptimo de nuestro bello colegio Ateneo moderno les habla su profesor Wilmer Manjarrés García y hoy les voy a enseñar la técnica de la transparencia utilizando el bolígrafo como ustedes ya habían escogido en clase escogieron dos trabajos esos dos trabajos se los voy a realizar aquí vamos a realizar el vídeo materiales borrador lápiz un bolígrafo azul un bolígrafo negro y uno gris esos son los pocos materiales que vamos a utilizar esto es sencillo vamos a divertirnos líneas suaves hay que desplazar en una sola dirección cuando tengamos que difuminar difuminamos ya les voy a explicar cómo se hace así que manos a la obra bueno chicos volvemos ya tengo el libro bastante pero bastante adelantado bolígrafo azul hice esto hice el esquema lápiz y aquí tienen empiezo con líneas inclinadas me voy por todo el borde miren esto que le hago acá el arco lo mismo la tapita redonda y después aquí se le va difuminando hacia adentro aquí en forma circular para que dé la sensación de que es redonda me vengo aquí por el cuello de la botella y fácilmente voy haciendo los truquitos me bajo de este lado y aquí miren en la misma forma que está esto hago aquí el arco bajo vertical a cierta altura está el líquido del whisky no sé qué es esto grande y algo y miren que en la misma inclinación que vengo donde están fuerte va fuerte donde va claro va claro la sombra la puse de otro color y la hice con una sola intensidad aquí tienen claramente el vasito lo mismo primero empecé con el aro voy con los bordes la parte inferior y me voy circular 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 en el momento que tenga que utilizar un poquito de papel higiénico usted juntan 2 3 4 líneas toca y ruedas 2 3 4 líneas toca y rueda así se hace esto después las la sombra la misma inclinación de ésta me voy con la copa agua el borde bolígrafo negro agua el borde una vez haga el borde empiezo estos dos espacios que está así lo usted lo pueden darse cuenta en la imagen que le envié son unos espacios blancos de pegar la luz se ve la parte transparente hago la parte de aquí arriba porque es como una parte dorada y va en esta forma y después vengo acá esta parte es oscura aquí voy líneas a los lados una línea cortica hago la forma de curva porque ya viene bajando aquí simetría de ambos lados lo que está de este lado está del otro lado y la parte de la base y chicos a trabajar y diviértanse feliz día